El Procurador de la Junta Nacional de Justicia El Procurador de la Junta Nacional de Justicia Según los extractos de la resolución judicial expuesta por Infobae y Canal N en sus plataformas digitales, donde se incluye el testimonio de un colaborador eficaz, se indica que el exfiscal adjunto supremo Marco Guamán habría contactado y pactado con el magistrado y presidente del TC Francisco Morales Arabia a efectos de favorecer a la exfiscal de la Nación en la demanda competencial planteada contra mi representada, es decir, la Junta Nacional de Justicia. En tal sentido, corresponde mencionar que por la calidad y condición de los altos cargos que ostentan los magistrados del TC, la Procuraduría Pública de la Junta no tiene competencia funcional para iniciar acciones legales, puesto que ello corresponde eventualmente a las funciones de la propia Procuraduría General del Estado. Le está pidiendo al doctor Pacheco, doctor Pacheco actúe. Por tanto, ponemos en conocimiento la noticia que les acabo de comentar, en virtud de atribuciones hay un cuadro normativo, atentamente, el Procurador de la Junta Nacional de Justicia. ¿Es un revés para la Junta lo que ha pasado? Mira, Jaime, lo que ha pasado con esta decisión del Tribunal Constitucional es realmente un atropello total. Pero que está dentro de sus atribuciones. Está dentro de sus atribuciones. ¿Qué condimento le pone lo que se ha revelado del señor Morales? Acá, mira, efectivamente está dentro de sus atribuciones, pero mientras se hacía, es un tema de cuestiones de amparo, ¿no? Mientras los miembros de la Junta pusieron su acción de amparo, ¿no? Salió la cautelar, inmediatamente el Tribunal Constitucional no espera, ¿no? Que el Poder Judicial culmine con los plazos, resuelva, y si no, se agarra de otra vez una acción de amparo presentada por el Congreso. Y acá viene el Congreso, un sector que tiene el afán de controlar. Vamos a decirlo con todas sus letras. ¿Eso qué significa? Porque el Congreso tiene atribuciones que le da la ley. Claro que sí, pero ¿sabes qué? Acá se ha quebrado ya el equilibrio de poderes. ¿Cómo así? Te digo, a ver, el Tribunal Constitucional, en realidad, ya no es un Tribunal Constitucional que uno pueda decir que es ese intérprete máximo de la Constitución y que va a obrar de manera objetiva y velando el carácter constitucional de los procesos, de los procedimientos, de las situaciones que aparecen. Si no, simplemente juega con un sector mayoritario del Congreso para desequilibrar y, en este caso, tener el control de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y por qué lo digo? Es la misma forma como operaron para traerse abajo la SUNEDU. La misma situación. El Poder Judicial aprobó una acción de amparo para detener el atropello que hizo la mayoría del Congreso con su votación contra un órgano supervisor autónomo, la SUNEDU. ¿Y qué hizo? Se armó la acción de inconstitucional por los mismos congresistas contra reforma y el Tribunal Constitucional les dijo, sí, es correcto lo que ustedes piden, declaró constitucional la ley. Entonces, es un juego, en realidad, que ya se hace, que hay una práctica, ¿no? ¿Está usted sugiriendo que es un tribunal adocenado, un tribunal exprés para el Parlamento hoy en día? Por supuesto, lo han elegido de manera calculada y exprés para tener control. O sea, no es la primera vez que esta forma de operar del Tribunal Constitucional ocurre ahora con la Junta, porque, claro, la Junta tenía un plazo para ver, para evaluar la destitución de la doctora Benavides. Entonces, se anticipa, ¿no? Antes de que ni siquiera se llegue al tema de ver la sanción. ¿Y por qué? ¿Por qué interesa tanto la Junta Nacional de Justicia, Jaime? ¿Por qué? En términos sencillos. Mira, tienen que elegir en unos meses a los representantes de OMPE y RENIEC, jefes de los organismos electorales, que van a conducir el siguiente proceso electoral. En realidad, quieren tener el control, por un lado, de la justicia, por eso les interesa tanto que Patricia Benavides, mira, que está implicada y debiera seguir el proceso. O sea, no es una señora que ha salido... Ya están diciendo que ella está expedita, lista para volver a ser repuesta o ser repuesta. Claro, no se le ha suspendido por nada, se le ha suspendido porque hay hechos que tienen que investigarse y ver qué relación tienen, cuál es la amplitud, cuáles son los hechos concretos que pueden... Pero, colegas suyos de otras orillas dicen que ya, que debe volver, que ya está resuelto el asunto. Bueno, ¿qué poder tiene omnipotente? Se ha atribuido ahora el Congreso, Jaime, que eso es lo que tiene ahora. Ahorita hay un autoritarismo del Congreso. El Congreso decide. Hemos politizado totalmente la justicia y hemos judicializado la política. Cuando un adversario no nos conviene, lo sacamos del juego. Cuando una autoridad no juega a favor de una mayoría, también lo inventamos. ¿Por qué es tan claro y tan burro lo que ha pasado? Mira, si las denuncias contra los dos magistrados, dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, Vázquez y Tello, ¿era correcto? ¿Por qué no sacaron a todos? ¿Por qué solo a dos? Si todos cometieron la falta. ¿Por qué era suficiente con dos? ¿Por qué no consiguieron los votos? Porque ya era demasiado descarado a lo que nos enfrentábamos. Palabras mayores, ¿eh? Por favor, si eso lo hemos dicho públicamente. Claro que sí, era evidente. ¿Cuáles eran las razones objetivas? No lo habían. Entonces, se inventaron alguna razón, ¿no? Con la señora Tello el tema de la edad, con el otro miembro diciendo que él había avalado de alguna manera la decisión por no tomar acciones. O sea, en realidad es burro lo que está pasando. Y Jaime, yo quisiera de verdad que aquí solo cerrar con esta idea. Nosotros, viendo la entrevista anterior, el último gobierno, el anterior a este, ya no puedo ni contar la cantidad de presidentes, estábamos como resistiendo la caída. Ahora estamos de caída directa. ¿A qué? Pérdida de democracia y de equilibrio de poderes. Desarrollo, nuestra economía, ¿cómo está? La gente hoy día estaba en Carabay, en las partes de Lomas. Un millón de estudiantes tenemos nuevos problemas en la educación que no tienen matrícula ahorita. El tema del dengue, tantas situaciones a nivel de administración. Hemos desarmado la posibilidad de un gobierno que no era el mejor, por supuesto, del Estado, pero hemos desarmado instituciones. Y ahorita nomás salió el informe del gobierno del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, señalando qué cosa, que estamos hechos un desastre en el tema de derechos humanos. Las 50 muertes que han pasado en nuestro país en las movilizaciones, ¿en qué democracia se mata la gente cuando sale a movilizarse? Estamos, Jaime, en un momento de destrucción de la democracia, de los derechos humanos, de la capacidad del Estado, realmente. ¿Y quién es el responsable? Hay varias responsabilidades. Pero una central del fuero donde estoy ahora, que siempre dicen que, ¿por qué voy a hablar mal? Y lo que le digo, bueno, yo no hablo mal porque se me ocurre, hay evidencias. Y no voy a hablar mal, voy a decir las cosas que hacemos mal, como minoría que soy, que me corresponde, levantar la voz por esa oposición que ha desaparecido en el Congreso. Y levantar la voz es decir que en este momento hay una mayoría que ha generado un gobierno, en realidad, de un autoritarismo del Congreso, que hace lo que le da gana en el gobierno, en el Estado, y el gobierno ahí, pues, aplaude, se esconde. Le decía que colegas suyos, como el señor Cueto, al mejor estilo de la doctora Polo, dice que esto ya es un caso cerrado respecto a la señora Benavides. Lo vemos y lo comentamos. Adelante. Bueno, la medida del TC es lo que estábamos esperando, ¿no? No solamente de forma particular los congresistas, la mayoría de los congresistas, sino realmente yo creo que el país está agradecido porque se está retomando la justicia, ¿no? Esto de intrometerse entre poderes no le hace bien al país. Así que yo saludo desde acá la decisión del TC. Bueno, yo te diría sí, pero no, como decía algún amigo, ¿no? Simple y llanamente lo que ha hecho el TC ha ratificado y le ha dicho al Poder Judicial, al sistema judicial, que no puede incluirse en temas que son de exclusiva decisión del Parlamento. Es una cautelar, es una cautelar. ¿No se pronunció sobre el tema de fondo lo que queremos decir? Sí, yo lo sé, yo lo sé, pero bueno, para mí ya esto está cerrado. He dicho caso cerrado, dice el señor Cueto. ¿Usted? Pero bueno, no debiera ser un caso cerrado, lo dice con tanta seguridad. Y tiene razón. ¿Sabes por qué, Jaime? Porque con idas y vueltas y todo, al final todo va a volver al Tribunal Constitucional. Y no hay que ser adivinos, ni ahora ya no me sale ni siquiera decir guardo la esperanza. En realidad el TC lo que va a hacer es lo que ya hizo ahora, ahorita ha opinado sobre un tema de forma, pero a la hora de opinar sobre el fondo va a darles la razón. Efectivamente es un caso cerrado, porque tienen el control. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes todos los peruanos, todas las peruanas, que lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país es la destrucción de nuestro sistema democrático. Pero a ver, quien esté mirando esta entrevista dice, no, lo que pasa es que Flor Pablo es muy caviar. Entonces está hablando, pues, porque bueno, hay un interés político de por medio. ¿Qué respondería ante eso? Bueno, aquí no se trata si eres caviar, izquierda, derecha, centro, liberal. Se trata, en realidad, de quienes tenemos un sentido correcto de por qué estamos en la política. Y en la política, sea de la corriente que seas, estamos porque tenemos que asegurar desarrollo para nuestra ciudadanía, para el país. ¿Y cómo aseguramos desarrollo? Aseguramos desarrollo cuando hay democracia, cuando hay institucionalidad. Y lo que están haciendo esta mayoría en el Congreso es debilitar la institucionalidad. Y ejemplos nos sobran. Él mencionó lo de educación con Zunedo. Hoy es un desastre. Hoy día, ¿qué tenemos? Facultades de Medicina. La noticia es que hace poco se escuchó. Se iban a licenciar las facultades de Medicina, Jaime, en la ruta de la Zunedo. Hoy esta Zunedo que existe, no puede hacerlo porque la ley del Congreso lo debilitó. Y hoy día, ¿qué tenemos? Los estudiantes que salen de las facultades de Medicina no aprueban el examen para ser médicos. Y ellos son los que están yendo a nuestras zonas rurales, a las zonas más empobrecidas del país. Es decir, en este momento no podemos asegurar que hayan médicos que puedan hacer bien su trabajo, que es lo que esperaríamos todos. Y podemos seguir dando ejemplos. ¿Y quién ha logrado todo eso? Hace poco. El nombramiento automático de un grupo de docentes que salieron jalados y que pueden volver a entrar. Sin examen. Sin examen. Adiós. Y ahorita están alistando ya un proyecto para nombrar a todos de manera automática a todos los contratados. ¿Cómo le dicen en mi pueblo? Orejas de burro, ¿no? Que ahora orejas de burro enseña, pues. Claro, pero ¿sabes qué? Así le dicen en mi pueblo. Es una falta de respeto a todos los profesores, que son la mayoría, que no son representados hoy día en el Congreso. Yo tengo que decir como profesora, además, y como me siento representante de un colectivo de docentes, que sí defiende la meritocracia y el esfuerzo profesional y el esfuerzo que también ha hecho el Estado, pero sobre todo el esfuerzo personal de miles de cientos de profesores que siguen dando sus exámenes. ¿Con qué cara el Estado mira a los alumnos? Mira. ¿Con qué cara? Si le di... ¿Y de dónde vienen estas contrarreformas, Jaime? Frente al silencio, por supuesto, del Ejecutivo, del Congreso. De este Congreso que avala el populismo, la mediocridad, ¿no? El mínimo esfuerzo. Es su Congreso, ¿eh? Por supuesto. Pero soy una minoría y me toca levantar la voz y decir, ¿sabes qué, Jaime? Que eso no puede ser siempre el Congreso. O sea, el Congreso tiene que mejorar en su representación. Podemos ser de la tienda política que seamos, pero tiene que haber gente honesta, gente que sepa que es bueno para el país y que defienda reformas. No, pues que entre a la elegibilidad y terminemos haciendo esto. Y claro, dicen casos cerrados porque saben que ya tienen las de ganar, ya acordaron unos contra otros, izquierdas, derechas, todo junto, porque aquí ya no hay distinción. Acá el fujicerronismo y demás compañeros han orquestado un control desde el Congreso al Ejecutivo y a los otros poderes del Estado. El magistrado César Ochoa, del Tribunal Constitucional, ha tomado prudente distancia de la mención que se hace al señor Morales, al presidente del TSE, de acuerdo a un colaborador eficaz, que lo señala como parte de una historia oscura y llena de sombras para favorecer finalmente a la doctora Patricia Benavides. Lo observamos y lo comentamos. Adelante. No, en mi caso nunca trataron de acercarse, yo no he recibido ninguna llamada. ¿Cómo se llama Hernán Garrido Leca? No conozco al señor Garrido Leca. Nunca lo ha llamado ni nada. No lo conozco, nunca lo he visto, no me ha llamado, nadie me ha llamado por él. Yo no recibo a litigantes personalmente. A través de mi secretaria les pido que me envíen ayudas memoria. Cuando haya alguien que quiera que se escuche su caso, porque considero que los casos deben debatirse en audiencia pública con la presencia de las dos partes. Lo que llama la atención es que esta noticia se difunda sin haber siquiera llamado a los magistrados del Tribunal Constitucional para hacer los descargos o las aclaraciones del caso. Es al revés. Se da cuenta porque es la información que se tiene y ahora yo le estoy preguntando. No, usted me está dando la oportunidad y por eso le agradezco. Pero lo que hemos visto publicado, ¿no?, señala el testimonio de este colaborador eficaz que supuestamente dijo que se reunió y que iban a plantear. Una Constitucional. Mira, hasta donde yo sé, y lo que hemos visto en la audiencia pública, el abogado ha sido el señor Aníbal Quiroga. Bueno, dicho esto, finalmente lo que ha resuelto el TC es cosa juzgada o, como dice el señor Cueto, caso cerrado. ¿Usted va a pelear en alguna otra instancia o lo va a dejar allí? ¿Va a seguir criticando a su propio Congreso y la cosa se termina así, como un buen bite? Y terminaré posiblemente la Comisión de Ética y ahí serán muy eficientes, por supuesto, así como lo fueron con Susel Paredes para castigarla frente a todos los congresistas que tienen cantidad de evidencias de situaciones que deben ser... Mucha sueldo, por ejemplo. Mucha sueldo y diferentes situaciones, ¿no? Creo que utilización de recurso público para beneficio particular, ¿no? En fin, tantas cosas, ¿no? Pero yo creo, Jaime, mira, esto es una evidencia, ¿no? En el Poder Judicial aún el tema estaba por investigar y por resolver, ¿no? ¿Qué hace un Tribunal Constitucional actuando? Acá ya no es diligencia, aquí es anticipándose, emplazando. O sea, ¿por qué no respetar la autonomía del Poder Judicial como manda nuestra Constitución y dejar que termine de hacer su trabajo? Acá ya no hay ni siquiera la voluntad de dejar que termine de hacer su trabajo un poder autónomo, sino simplemente de apurarse para responder a un pedido de una mayoría en el Congreso. Porque definitivamente la intervención del TC viene a pedido del Congreso. Eso no es, ¿no?